Ande pues nuestro apellido, y el cañer con el cantar, con cortes en alabar, a Jesús recién nacido, a Jesús recién nacido. Bendito el enamoramiento, y el cañer con or nations de agonía, bendito este día, y el nació el contentamiento, remedioso saludimiento, mi renojo. Y benditos que se avanzaron tal fortuna. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.